Ella misma gritó a viva voz que era virgen. De aquella mítica etapa de revista hasta el presente, pasó de todo. Hola. Que labura ella ahora. No es verdad. Es mejor un buen padre como un buen marido. Y después si conseguís las dos cosas es un combo genial. Pero ahora se lanzó al mundo de la música con nueva canción dedicada a su amor verdadero, Mauro Icardi. Amor verdadero es el que nos compra el dinero. Pero para llegar al amor verdadero hubo una génesis con condimentos que ni Migrén y Romay imaginaron jamás para algunas de sus novelas. Una historia que tuvo a Mauro Icardi pasando de ser actor secundario a primerísima figura en la vida de Wanda. ¿Qué te vas a decir después, Maxi, cuando vea esta producción? No, la producción no tiene problema. Él lo único que me dijo que no quiere es que haga más cosas en los boliches y eso no. Futura mujer de López. Futura, eso falta poco. El quilombo lejos. No, no, sí, te juro que no. Sos otra. Sí, no, pero fue una etapa. ¿Qué te sorprendió de Wanda principalmente? Su forma de ser. El beso de la pareja, el recién matrimonio. Este es mi primer Kicks, es el importante, porque mi mujer se durmió y yo estoy tomando el palo al boliche que tengo acá al lado y parece que la droguita en la Coca-Cola funcionó barba. Hola, chica. Bueno, nada, las quería... El nada no se puede suprimir tampoco. ¿Me tenés barba o no me puedo suprimir todo? Magia, no haces esto. No, no digo más. Ah, bueno, terrible mulo. Vengo de vacaciones a disfrutar de Wanda, que labure ella ahora. Me quedé pensando, es verdad. Es mejor un buen padre como un marido. Después si conseguís las dos cosas es un combo genial. Hoy mi barra al cole, así golpeó la... Si la viniste a ver a Wanda, es verdad esto de que estás saliendo con Wanda. Ah, no hablo nada. ¿Conocés al jugador Icardi? Sí, amigo. ¿Es amigo tuyo? Sí. ¿Solamente amigo? Sí, obvio. Alguien te lo había relacionado como una relación más íntima. A Maxi también lo relacionan. Dicen cosas de mí, dicen cosas de él. Como no decimos nada, nunca voy a hablar mal de Maxi y supongo que él tampoco de mí. Wanda se separó de la novia y quizás fue un poco más una relación de amistad o de confidentes. Me escuchó varias veces llorar. Con Wanda, la primera mentira empezó diciendo que se iba a Italia porque yo tenía una relación con otra persona que había dejado embarazada. Y de ahí ahora existen un millón de mentiras. ¿Entendés que el mundo del fútbol no le perdone a Icardi lo que hizo con su amigo o en este caso con vos? El mundo del fútbol tiene sus ciertos códigos. Creo que es un poco como en todos los trabajos. O sea, hay unas ciertas reglas, hay ciertas cosas que obviamente cuando uno erra, paga. Una vez me dijiste, ya nos vamos a encontrar. ¿Seguís pensando lo mismo? Yo creo que una charla en privado va. Va. Obviamente sin aconsejarme, sin decirme nada porque obviamente el vínculo que le unía a Maxi no se lo permitía. Esta es la prueba de amor de Icardi. ¿Te acordás que hiciste cuando te enteraste que traicionó tu amigo o tu compañero? Lo único que pedía es que no me devolvieran a Maxi. Si se lo llevaban, que se lo quedaban. Si se lo llevaban, que se lo quedaban. Ahí está Wanda, ahí está Mauro, recién casado. ¡Qué alegría! ¡Adiós! El casamiento entre Wanda y Mauro hubiese sido el mejor final para una novela o tal vez para una película. Pero un día la china metió la cola y todo ese amor verdadero que sentían el uno con el otro comenzó a tambalear. Separación, chicos, no hay vuelta atrás, ya está confirmadísimo por ella. Se lo confirmó la propia Wanda a Chismes de Kerr, dijo me separé. Ayer apareció una story. Ella habla de una tal, una zorra. Se refiere a una mujer, zorra, ¿no? Como que no actuó bien y no es la primera vez que no habría actuado bien esta mujer. Ahora digo, también hay otra cuota de responsabilidad y muy importante que tiene que ver con Icardi. La zorra de la que habla Wanda en las historias... Es la china zorra. Es la china zorra, sí. Lo que me llegó enseguida es que Wanda estaba separada a raíz de... Con una tercera en discordia y que ella se habría enterado de todo eso. Me gustaría encontrarte en un boliche de un lugar del mundo donde nadie te conozca. Una frase de la china a Icardi, que descubre Wanda y que desencadena este escándalo de divorcio. No tengo idea de dónde surgió todo esto. Es cualquiera. Yo a ellos ni los conozco. Me acabo de separar, estoy en otra. No es mi tema. Que se arreglen entre ellos si es verdad lo que dicen. Yo no tengo nada que ver. ¿Qué es este par de botines? Ah, pero qué ojo que tenés, Lucía. ¿Qué es este símbolo, señor? Nunca me había acostado con el novio de mi amiga. Se habla mucho de las parejas abiertas. Para mí, si me proponen una relación abierta, digo, bueno, chao, abierta hasta la puerta de casa. ¿Se vieron la china y Mauro? Para trabajar el perdón, yo obviamente necesitaba volver a confiar en la persona que tenía al lado. Que confiamos los dos ciegamente en todo. O sea, yo pongo las manos en el fuego en Mauro por todo. Pero necesitaba... Sentía que acá había habido un quiebre. Y bueno, después fue él el que me contó que sí, que hubo un encuentro que no fue nada. Yo pienso que podría haber pasado de todo, pero es verdad que no pasó nada. ¿Pero un encuentro en París? Sí. Ah, ¿ella vino a París? Parece que sí. ¿Ella vino a París? Parece que sí. Yo no soy un personaje, yo soy yo. Ojalá me hubiese salido a armar un personaje. A mí me quieren y me odian por las mismas razones. ¿No sentís que tengas que dar explicaciones a nadie más que a...? ¿De mi vida? No, yo no ocupo un cargo político. La gente que me quiere no les importa. Igual que los amigos. Mis amigas no me preguntan qué pasó. Mis amigas no me preguntan qué pasó. Hoy, están juntos y muestran su amor verdadero al mundo. Pero, ¿serán felices para siempre? Continuará. Bueno, la verdad es que es como una calma sospechosa últimamente, ¿no? ¿No está todo muy tranquilo en la vida de Wanda y Mauro? Totalmente. ¿No les parece que en algún momento va a sonar la música, va a parecer un oso? Bueno, están muy lejos también. ¿Cómo? Están muy lejos. En Turquía es como lejos de enterarse, o sea, más allá que esté con redes y demás. Sí. No es lo mismo. Mirá que con la China estaban lejos y sin embargo con las redes lo hicieron estar. No, 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 no hay que pensar. Pero Europa no es, o sea, en Turquía me parece que es otra cosa. Restrigen cosas. ¿Cómo facturaron las dos? Porque la China con Alejandro Fantino fue el lanzamiento de una plataforma. Es verdad, es verdad, sí. Fue una buena suma de dinero por esto y también Wanda lanzó emprendimientos. Creo que los cosméticos por ahí, por esa época. Sí, los cosméticos pegaron una tina picada. ¿No será que están facturando bien? Y no necesitan inventar nada. Claro, mientras facturemos bien. Igual, a ver, Wanda Nara inventó un montón de cosas. Y no necesitan inventar nada.